1 de abril de 2019 a 14 de la mañana Internacional River, día, hora, formaciones, árbitro, TV y como ver en vivo online la fecha 3 del grupo A de la A. Con Mebol Libertadores 2019 el actual campeón continental enfrentará al complicado equipo de D'Alessandro, que lidera el grupo donde se encuentra el milionario con punta ideal. Todo lo que tenés que saber del cruce en esta nota. Por ahora no puedo demostrar por qué tiene la corona. Después de cosechar dos empates en los primeros cruces de la Copa Libertadores de América 2019, el actual campeón River visitará al líder del grupo A, Internacional de Porto Alegre y buscará el primer triunfo en el certamen continental frente a un viejo conocido que le dio mucho al milionario, Andrés D'Alessandro. Videos relacionados aparecen en esta nota.